¡Gracias! 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 ¿Me habías dicho tu compañero que con los de fútbol apañaba y…? ¡Séminis! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! 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 En el armario, mira en el armario. Cuatro, armario es cuatro. el truco el truco el truco el truco el truco el truco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El primer equipo A ha sumado 10 puntos al llegar el primero. El equipo B ha sumado 8, pero como ha hecho el reto con el sexto primero, ha sumado 2 puntos hasta haber un empate entre el primer segundo. El equipo tercero suma 6 puntos y el equipo cuarto, 4. Y ahora, pasad a entregar los premios. Ángel Parta. Que salga el equipo 4. ¿Qué es lo que dan? ¿Melones? ¡Olé! ¡Olé las mandarinas! ¡Olé las mandarinas! ¡Olé las mandarinas! ¡Son naranjas de mesa, no son mandarinas! ¡Olé las mandarinas! ¡Olé las mandarinas! ¡Olé las mandarinas! ¡Ahí está! ¡Ahí está Felipe! ¡Olé las mandarinas! ¡Ale las mandarinas! ¡Ale los Doctor! ¡No cérales! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Si os ve bien Otro que haga la mano para el coné Que salga el equipo ahí de juntos No se lo alcanza ahora Unos kakis, de kakis Hay unos mandarines ¡Mandarines! Chicos, os recuerdo que he vendido polo ¡Vamos recuerdo! ¡No, recuerdo! ¡Adiós! ¡Sangribe, sangribe! ¡Sí! ¡Algreso! ¡Algreso! Mi botán y un kis ¡Y mi casa un kis! ¡Traga el instable, tío! ¡Traga el instable! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chelis! Que sepáis que el que haya cogido los balones que estaban en el carro están grabados. Que ya está testo. Gracias Mario por estar testo.